¿Qué es el turismo rural comunitario y cuál es su aporte al desarrollo local? Visitar destinos turísticos donde existen emprendimientos de turismo rural comunitario es una forma distinta de conocer el Perú y contribuir con la inclusión económica y social de las comunidades que habitan nuestros principales destinos. Salí de casa un febrero y jamás... Estamos rellenando la ficha de evaluación preliminar para hacer conocer los lugares turísticos de Susupillo, de Jipango, de Chapash y otros más. Y así también de las lagunas, de gallán, guitarra, verdecocha y muchos más. Imagínate una experiencia turística que va más allá de tomarte fotos con monumentos arqueológicos y conversar con un guía. Una experiencia en donde tienes la oportunidad de introducirte en las fiestas, las actividades agrícolas, las faenas de pesca, descubrir los sitios arqueológicos y la historia, practicar deportes de aventura, aprender idiomas, mitos y relatos, disfrutar del bellísimo arte popular y conocer las plantas y animales de la mano de las comunidades, a través de sus guías y orientadores locales. Agradecemos al alcalde de Distrito de Tantamayo, el señor Eliseo Amante, por solicitar incorporación de nuevos emprendimientos a la Estrategia de Turismo Rural Comunitario. Quiero agradecer a la organización de Mil Setur de la ciudad de Lima, donde el alcalde pues está preocupado de solicitar la incorporación de nuestras zonas arqueológicas. Eso es el turismo rural comunitario esta propuesta de gran impacto, aporta al desarrollo económico local, promueve la generación de negocios turísticos rentables, ayuda a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y fortalece la identidad local, regional y nacional.